¿Qué tal amigas y amigos de Notimex TV? Muy buenas tardes, yo soy Alfredo Capulín, nos encontramos en esta ocasión afuera de Palacio Nacional. Para invitarlos en punto de las 5 de la tarde, dará comienzo la conferencia de bienestar impartida por la secretaria Luisa María Calderón. Posteriormente en punto de las 6 de la tarde, la conferencia de economía con la secretaria Graciela Márquez. Y por último en punto de las 7 de la noche, la conferencia de salud impartida por el doctor Hugo López-Gatell donde se actualizarán las cifras y se hablará de la situación de la pandemia del COVID-19 en México. Yo soy Alfredo Capulín y lo invito a que siga informado a través de Notimex TV.